Mami, ya te alcanzo Antes tengo algo que hacer He venido a exigirte que dejes en paz al ex de mi pinky friend ¿Pero qué te has creído? ¿Perdón? ¿Qué te has creído para tratar de meterte por los palos entre el ex de mi mejor amiga y Susu? ¿Qué estás diciendo, Isabela? Susu está desconsolada Yo siempre supe que eras falsa Que esa amistad era una mentira Yo no le he hecho nada a Susu Y tú no tienes ningún derecho a venir a mi casa e insultarme de esa manera La traicionaste Ustedes son así Siempre fueron así Desde la época de la colonia Todos sumisos, todos calladitos Pero Juan, apenas uno se voltea ¡Poh! Le tiran el tumis Fuera de mi casa No me voy a ir de tu casa Hasta que me jures que no le vas a quitar el ex marido a mi amiga Yo no le he quitado a nadie Ni me interesa Raúl, ni es el marido de Susu Porque que yo sepa, ellos ya no están casados Oh my Todo estaba planificado Pero ni pienses que vas a ser la nueva señora del Prado No, a ustedes solamente las usan un ratito para jugar Porque yo estoy segura que Susu y Raúl van a regresar muy pronto Ya dijiste suficientes tonterías ¿Tonterías? ¡Palo seco! Oh my Terrible Woman Lo que ustedes quieren es mimetizarse con nosotros para ascender socialmente Claro, primero fue el niño pez con Fernanda Ahora, ¿quién más se quiere mimetizar con nosotros? Tía, tienes que arreglarme para hacer lincón y tú Uy, lo señora ¿Cómo está? ¿Y tú con quién vas a salir, niñita? Con... Luciana y su enamorado Oh my El chino ¿Pero qué está pasando en este país? Es la peruanización del Perú Si no le gusta, regreses a la época de la colonia, pues ¿Para qué venía esta señora? Vino a hablar tonterías, hija, pero ya se va Ay, ay Me estoy empezando a sentir mal Charo, ¿tienes algo para sentirme mejor? Encima la señora quiere que le invite algo Ya no quiere nada Seguro que lo que quieres es darme un emoliente o un boldo envenenado Esas cosas que toman ustedes Esto, mi tía, quiero que me arregle para salir ¿Eso salió? Sí Oye, pues te cuento Esta conversación es de grandes, niñita Esta conversación se terminó, señora Isabela Ok, se terminó Pero que conste que ya no quiero que salgas con Raúl Usted no me va a venir a decir a mí que debo o no debo hacer ¿Quién se ha creído? Acuérdate de lo que le pasó al niño Pez por salir con mi Fernandita Ah, pero felizmente todavía hay gente buena como Raúl Que no acepta las injusticias Seguro le habrás hecho brujería Pues, pero que no se vuelva a acercar a mi Fernandita, ¿sí? Señora, yo ya no quiero nada con su hija Así que por favor, váyase ¿Pero qué clase de educación le das a tus hijos? Seguramente mucho mejor que la que tú le das a los tuyos Hijos, acompañen a la señora que se retira Ok, don't touch me, don't touch me, don't touch me Eres la mujer más linda del mundo Tienes la sonrisa angelical Tan sincilla, tierna, encantadora